Hola, 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 probando sonido, aquí estoy con él, hola soy el Chichatumar y acá estoy el Frodo Caribe. Hola, ¿qué tal? Soy Logan Steven. ¿Qué es el Frodo? Hoy vamos a probar los scooters que se implementaron aquí en la ciudad de Tulcán y pues ojalá no nos matemos. Ah, pues vamos a cumplir una serie de retos que nos pusieron nuestros hermosos, queridísimos seguidores. Es la meca de la irreverencia. Ahí en Instagram, ¿cierto? Eso más, ¿no? Sí, así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a hacer un unboxing. El scooter, para las personas que nos hayan subido, aquí tiene un velocímetro, nos marca la velocidad, obviamente, la madre no se ve, nos van a alcanzar esta vaina. Ahí está el velocímetro, ahí marca cuánto tiene de batería y cuánto vamos a kilómetros por hora, acá está la batería. Estos son para las marchas, el joven nos dijo que había tres, para apagarlo. Aquí está, este es el acelerador. No, no, eso será el. Este es el freno. ¿Qué más hay? ¿Otro freno? Aquí está el pito, este es la lucecita. El piecito que nos dice es cuánto se demora ir en el scooter del super maxi al parque. Vamos a ver cuánto lo hacemos, ahí le voy a poner el cronómetro. No se ve ni... Ya, 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 ya Parque Ayora, amigo, aquí es Parque Central. Vamos, dale, dale. Exactamente, nos hemos hecho 11 minutos con 4 segundos. Ahí está, 11 minutos. Bien, ahí está. Bien, están bien. 11 minutos nos hemos hecho en velocidad, bueno, 2 y 3. Se ha puesto 2 y 3 y más o menos un promedio sale de 80 centavos que hemos gastado, 11 minutos no en bus pagas 30 centavos de allá y te demoran más o menos unos 20 minutos dependiendo el tráfico y en taxi pagas 125 y te demoras más o menos unos 15 minutos por el tránsito entre 15 a 11 mismo minutos por el tráfico dependiendo el tráfico gastas un dólar 25 yo creo que está más o menos por ahí a diferencia del bus o sea si está un poquito más caro pero si lo comparas en cambio con un taxi si llegas un poquito más rápido que el taxi y pagas menos por esa parte yo creo que está bueno ahora sí vamos a cumplir los retos que nos faltan y para atrás empujas lo que salga una pasos pasos dijo cuánto pero ya está ya bueno muchachos espero que les haya gustado el mini blog para las personas que aún no ha probado el scooter eléctrico que han implementado aquí en la ciudad de tulcán ya saben pues cómo funciona todo eso así que pues ya saben muchachos ya sabes sí que comparte suscríbete dale like comparte bien no debes a la mami si te portas mal nos avisas así que ya sabes más besito en la nalga comparte el vídeo con tus amigos deja tu like comenta no olvides suscribirte para que seas el primero en ver nuestro contenido hasta la próxima